hola queridos seguidores del canal como se hace hoy vamos a hacer mejillones al azafrán veréis qué receta más rica y sorprenderéis a todos ahí tenéis los ingredientes con las cantidades que necesitamos van a ser cebolla perejil y laurel aceite de oliva azafrán mejillones y vino blanco lo primero que ponemos son los mejillones a cocer ya una vez limpios y le vamos a añadir el perejil picado y la cebolla también añadiremos la hoja de laurel y el vino blanco y lo dejamos cocer hasta que los mejillones se abran lo movemos de vez en cuando para que no se peguen si os gustan nuestros vídeos os animo a que os suscribáis al canal una vez están cocidos como veis los apartamos y los tapamos y los reservamos apoyar nuestros vídeos dándole con la manita al me gusta y dejar vuestros comentarios con recetas que queráis que elaboremos como veis en la receta una vez ya hemos apartado los mejillones hemos colado el caldo y ahora vamos a reducirlo emulsionando el aceite y el azafrán movemos dejamos que reduzca y que emulsione todo a un fuego suave una vez ya está emulsionado lo que vamos a hacer es emplatar abrimos los mejillones los colocamos en el fondo de un plato y una vez puestos servimos con la salsa que hemos reducido están riquísimos a animar a hacer esta receta que vais a sorprender a toda la familia y os dejo también otras recetas de langostinos al brandy y recetas de pescados y mariscos nos vemos en próximos recetas